¡No voy a perder! ¡Ay, me gusta tu tete! ¡Mierda! Tu viste a ganar mi capturo. A mi vida de la pata es que ya fue el campeonato. Ya fue. ¡¡Corto!! Ahora ahora Ya va el... ¡Jaaaaaw! ¡Ah, qué miedo hacer! ¡Ayúdame! ¡Gracias! 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 ¿Los hay adeccimientos? ¡No sí! ¡Gracias! Agradecimiento, agradece. Agradecimiento. Agradecimiento, agradecimiento.